Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este vídeo para contarles en 5 minutos las curiosidades más destacadas de Jennifer López o J.Lo como la conocen. Es una de las mujeres más admiradas y deseadas del mundo. No sólo es actriz y cantante, también es una bailarina, empresaria y diseñadora de modas. Su nombre completo es Jennifer Lynn López Rodríguez. Nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres son originarios de Puerto Rico y por lo que se siente sumamente orgullosa. Tiene una hermana mayor llamada Leslie y una hermana menor llamada Linda. Su padre trabajaba a doble turno en una compañía de seguros y su madre era maestra de jardín de infantes. A los cinco años, Jennifer comenzó a cantar y a bailar. Sus padres presentaron a sus tres hijas en numerosas actuaciones, en las que Jennifer bailaba y cantaba. Decidió salirse de la universidad para perseguir su sueño y convertirse en una estrella. Se mudó a Manhattan para estudiar canto, baile y también actuación. Antes de ser famosa, trabajó vendiendo perfumes y en una tienda de ropas. También trabajó como bailarina del grupo New Kids on the Block con Janet Jackson y también en el programa Living in Color. Fue gracias a Selena Quintanilla que ganó su primer millón de dólares por la película Selena, en donde Jennifer López le dio vida convirtiéndose en la primera latina en ganar esa cantidad en un film de Hollywood y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. Fue en el 2019 que se anunció su primer participación en un Super Bowl junto a Shakira, otra cantante e influyente latina. Ha sido nombrada en dos ocasiones la mujer más hermosa del mundo en dos importantes revistas. Una de ellas fue la revista People. Gracias a su arduo entrenamiento físico, logra mantener su figura. Es muy rigurosa en cuanto a sus entrenamientos, que incluye el pole dance. El talento de Jennifer López no solo se limita al canto y a la actuación, también es una gran productora. Participó en War of Dance como jueza y también como productora. Logró un récord Guinness, obteniendo tres top one al mismo tiempo, con la película Planes de Boda, el disco J.Lo y el single Love Don't Cause a Thing. Se convirtió en jueza del programa American Idol durante la décima temporada, reemplazando a Ellen DeGeneres. El propio productor le habló para que participara. Ella misma se considera primero bailarina antes que cualquier otra cosa, y es que también es una profesional haciéndolo. Ha dado clases de baile a famosos del espectáculo como a Jack Nicholson. El día que se casó con Mark Anthony, ninguno de los invitados del evento sabía que acudía a una boda. Iban a una fiesta a casa del artista y una vez llegados allí, se enteraron de la sorprendente noticia. Durante su juventud, en su barrio le apodaban la guitarra por la forma espectacular de su cuerpo. Se dice que sus curvas están valuadas en unos 6 millones de dólares. La cantante aseguró su cuerpo en caso de algún accidente. A lo largo de su carrera ha hecho más películas que álbumes. Tiene un total de 28 films y tan solo 10 álbumes. Solicitó el apoyo de la cantante y rapera Cardi B para que le enseñara pole dance para su papel en la película Hassles, en donde compartieron créditos. Gracias a su reconocido vestido Esmeralda, que utilizó para los Grammys en el 2001, inspiró a la empresa Google para que se creara Google Imágenes, por las búsquedas que hacían sus seguidores a dicha prenda de vestir. Tiene una fundación para ayudar a las mujeres, la Lopez Family Foundation, con su hermana. La organización sin fines de lucro fue desarrollada pensando en las mujeres y los niños y se esfuerza por velar por su salud. Es la persona más rica en Hollywood de descendencia latinoamericana. Por eso, una revista la consideró una de las artistas hispanas con mayor influencia en los Estados Unidos. Jennifer estuvo a punto de perder la vida cuando se encontró en medio de un tiroteo mientras estaba con una de sus parejas. Posicionó cinco canciones número uno en Estados Unidos, empatando con Black Eyed Peas en el ranking de los cantantes que llegaron a la máxima posición. Incursionó en el negocio de las fragancias con el perfume Glow en 2002. Desde entonces a la fecha, ha lanzado más de 20 aromas diferentes. Ha ganado tres premios Billboard y seis en la edición latina del galardón. Es la única mujer que ha ganado el premio Billboard Icon Award. Hizo historia al convertirse en la primera mujer en llegar a 500 millones de vistas en YouTube con el video musical de On The Floor con Pitbull. Y hasta la fecha, cuenta con 1,15 mil millones de reproducciones. Bueno, espero les haya gustado el video. Y si es así, no olvides de dejarme tu like y tus comentarios sobre tu artista favorito. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.